...de Santa Lucía, pues se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco. De todas maneras, de todas maneras, si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco, de acuerdo a las estimaciones, se terminaría ese aeropuerto hasta el 2024. Entonces, esta situación, en el caso de que no haya otra alternativa, se tiene que resolver. Si se sigue saturando el aeropuerto en la Ciudad de México, hay que ver alternativas como Toluca, como Cuernavaca, como Puebla. Hay que buscar esas opciones. Pero, pues no es culpa de los trabajadores. A mí hasta pena me da con el capitán, el avión, con los trabajadores. Pero, pues ellos no son culpables y a veces anda la gente de mal humor. ¿Usted no lo pone de mal humor? No, 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 no. ¿Está relajado? No, yo estoy relajado, relajado, relajado. Además, este, me da tiempo de llegar a la Ciudad de México. Mañana voy a Tijuana, temprano. No por esto voy a cambiar de opinión. No me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza, subirme a un avión lujoso. En un país con tanta pobreza. Y aquí se tomase el piso, gracias. Además, aquí estoy con ustedes platicando. Además, son ustedes muy solidarios. Algunos, este, los recientes, porque cubrían antes la fuente presidencial y los trasladaban en aviones privados. ¿No? ¿No? ¿De vinos? Sí, sí. Este, comían bien. ¿No? Vinos y de todo. ¿Como quién? Digo, no, este... Ustedes no, ¿eh? Algunos. Algunos. Entonces ya se van a ir acostumbrando poco a poco. Ya cambiaron los tiempos. Ya cambiaron los tiempos. Y este... Poder es humildad. Poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se ponen al servicio de los demás. Presidente... Nada de fantocherías. Se acabó. Se acabó ya. Que haya políticos fanfarrones, prepotentes, fantoches. Ya podemos bajar. Vamos a bajar. Vámonos. Ya, 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 ya. Dejen bajar. Bajen. No se apacillen. No se apacillen. ¿De quién es este? No se apacillen. Vámonos. Vámonos, por favor. Caminen, por favor. Tú se apacillen. ¿Cómo las muñecas aquí? ¿Volando? Sí, todo aquí. Este, ¿quién es? Es mir. Bueno, es de... Perdón. Si quieres, pásale. Porque voy a bajar una bolsa de café. Amiguita, ¿me pasas esa bolsa verde de comida? No, esa. No, esa. ¿Cómo se apacillen aquí? Todo aquí. Claro, ¿sí? No. No, no. Sí, no, porque era de... Está bien. ¿No, está bien? Bien. Bien. Para que les pague. y que no y sin la fachilla la quieres mejor oye a quien fue que le pegaron un camarazo a Cuauhtémoc cuando llego ahi a mi tambien me dio un camarazo a un guarro 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 la conexión de Puebla a México es mas rapido es que es es que es lo que el de Toluca igual no se espera que otro no se preocupen no, ustedes no tienen nada que ver en esto paciencia nos vemos ahorita te decía señorita yo ya estoy listo para llevarlos desgraciadamente aquí como usted me dice se desarrolló y miro amigos del Heraldo estamos bajando la aerolínea nos dijo que no puede despegar que no puede despegar a la Ciudad de México y bueno nos están bajando por desesperación de la gente porque ya llevamos tres horas arriba del avión bueno en el aeropuerto más bien y esto es lo que se vive aquí en el aeropuerto de Huatulco ya regresamos ya regresamos ya regresamos rápidamente jajajajaj esta bonito Huatulco que ya regresamos Gracias por ver el video. 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 Y si no nos vamos temprano, y nada más a ver que haya una conexión a Tijuana. No pasa nada, imagínense ustedes nuestros héroes, lo que padecían. Imagínense ustedes el peregrinar, no, de Hidalgo primero, o sea, desde el centro al norte. Lo detienen allá en Coahuila, lo llevan preso a Chihuahua y lo asesinan, lo fusilan, traen su cuerpo a Guanajuato, lo exhiben, que le cortan la cabeza. En Coahuila, Juárez, en el carruaje, al norte. ¿Cuánto sufrimiento? Los revolucionarios, a caballo. La revolución se hizo en ferrocarril y a caballo. Este... Por eso, el Siete Leguas. Una legua, cuatro kilómetros. Siete leguas, veintiocho kilómetros. Una jornada. Una jornada. Y nosotros aquí ya, porque estamos... Aquí miren, estamos tomando agua y... Este... Nos sentimos incómodos. ¿Esto entra el asunto del debate del aeropuerto o simplemente algo que podría pasar en cualquier momento en cualquier aeropuerto? No, es que... Les comentaba Johnny, les repito. De todas maneras... Eh... Va a llevar dos, tres años... Gracias. Resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Porque si se sigue construyendo el aeropuerto en Texcoco, de acuerdo a la información oficial, hasta el 23 o 24 se terminaría. Entonces se va a cerrar el actual, se cierra el de Santa Lucía, queda uno y nada más. Si se hacen las dos pistas en Santa Lucía, y esto es viable, de todas maneras son dos años. Hay que pensar en opciones, en alternativas, en habilitar aeropuertos como Puebla, como Toluca, como Cuernavaca. De manera extraña, por ejemplo, dejaron de utilizar el aeropuerto de Toluca. Entonces, eh... Se saturó el actual aeropuerto. No quiero pensar mal, pero este... Como estaba el interés de construir el nuevo aeropuerto, pues, este... Se precipitaron. En estas decisiones. Sí. Ahora hay que buscar la manera de resolver todo esto. Señor, ¿cree que este mismo tratamiento tendría la misma rupera si fuera un avión presidencial como tal, algo oficial? No, pero... No sé ustedes, pero yo me sentiría muy mal de subirme a un avión de lujo en un país con tanta pobreza. Se me caería la cara de vergüenza. Eso nunca lo haría. Este... y... con todas las atenciones. Ustedes... eh... están... haciendo su trabajo de otra manera, porque ya cambiaron los tiempos. Ya... eh... los funcionarios públicos, los servidores públicos, tenemos que actuar de otra manera, y también los periodistas. Todos. El poder es humildad. Eh... eso de que... eh... queda un incomunicado, muy cierto. Yo estaba... allá arriba del avión, estaba ya hablando por teléfono. ¿Usted es una puchina para mí? Eh... resolviendo cosas. Antes... pues era por el telégrafo. Ahora... esto mismo se está transmitiendo... en vivo... de todos lados... esto que estamos... este... comentando aquí. Entonces... ya aprovechamos, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hasta... ya se... va a vencer el tiempo, ya nos van a hablar ahora. Presidente, ¿cómo... cómo observó Oaxaca a... a un año de esta tragedia? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué es lo que le preocupa? Me preocupa que... hay mucho abandono, mucha pobreza. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de los aviones. Y de los aeropuertos. Y sin... ofender a nadie... hay millones de siliconos... que nunca se han subido a un avión. Y no se quejan. Esa es la otra realidad. Ese es el médico profundo. Ese es el médico que nos debe... de... de... importar mucho a todos. Hacernos más sensibles. Atender a la gente que más lo necesita. Darle la mano al que se queda atrás. Para que se empareje. Ser... fraternos. Ese es el amor al prójimo. Eso que vimos hoy, allá en el Istmo. Mucha gente... humilde, pobre... que todavía... no tiene... techo. Porque se les... cayeron sus casas. Eso es lo más... justo vosotros... soy un fresa, soy un fifín, ya. Muchas gracias. Es oficial que ya es fifín. Gracias, gracias. Es oficial que ya es fifín. Gracias, gracias, gracias. El recuento que evaluó el tribunal en Puebla... lo que les pones. Ya, 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 ya. Mañana, mañana. Si no, mañana ya hablamos. Déjalo descansar. Ya. Si a las 12 no nos hemos ido. Anda cansado. Déjalo descansar. Si a las 12 no nos hemos ido ya hablamos. No hablamos de Puebla. Deja. Deja. Porque mañana todos bien tarde a la vez. Siéntense. No, no, no. 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 No, no, no.